Soy solo un extraño Para ti mi amor Al tocar tu aura Todo se desvaneció Te apagabas en mis llamas Yo sollozaba tu amor Tu amor Al momento de verte Extraño tanto tu dolor Tus mejillas se opacaban Y mis lágrimas no Llegó el momento Me quedé aquí varado Desesperado por ti Y no, no aguanto Ser extraño para ti Me quedé aquí varado Desesperado por ti Me quedé aquí varado